Antonio y Daniel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues ya tenemos campeón en la NBA. No fue necesario ir al séptimo y definitivo partido. Remontó Milwaukee ese 2-0 inicial y 50 años después logra el anillo. Así es. Ganó el sexto partido en casa ante su público, 105-98. En realidad, los tres últimos partidos han sido partidos igualados, apretados y Milwaukee ha sido mejor. En este caso, en el partido definitivo, el partido que resuelve la final con una actuación histórica del jugador griego Giannis Antetokounmpo. Sí, Antetokounmpo que hizo 50 puntos. Parecía que, bueno, pudo hacer 51 porque tuvo ese último tiro libre y parece que, no sé, que lo falló, ha puesto para decir 50 años se cumplen desde el último, 50 puntos me marco en el último. Pero, desde luego, la actuación de anoche es memorable. Sí, sí, sí. Histórica. Yo insistí en el directo, en Movistar, que la gente, sobre todo la gente más joven que lo estuviera viendo en directo, pues que estuviera satisfecha y recordara que estaba ahí, viéndolo en directo, porque luego, pasados muchos años, nos acordaremos. Yo recuerdo que el último partido de Jordan con los Bulls, el que confirmó el sexto anillo, que mete esa última canasta contra Utah Jazz, Jordan metió 45 y era un partido definitivo para un 4-2 también. Y aquí, ante Tocumpo, no solo son los 50 puntos, sino que hubo un momento, en el segundo cuarto, en el que parecía que Milwaukee en ataque estaba seco. Era un equipo donde nadie aportaba. De hecho, solo mete 13 puntos en el segundo cuarto y siete de ellos son ante Tocumpo. Y luego, en el tercero, ante la falta de ayuda de su equipo, tiró, tiró, tiró y metió 20 puntos el solo en ese tercer periodo. Hizo doblete de MVP, además defensor del año. Eso en la misma temporada solo lo habían hecho Michael Jordan y Jaquín Olajuwon. Es que yo creo que hay que poner en valor todo esto, teniendo en cuenta lo que le queda todavía por delante y todo lo que ya ha conseguido. Sí, claro. Es que tiene 26 años. Llegó con 18 años a la NBA siendo un absoluto desconocido. Diría que en Europa, en Estados Unidos y salvo en Zaragoza, que le firmaron un contrato y en el equipo de segunda división de Grecia donde jugaba, pues era un absoluto desconocido. Y bueno, poco a poco fue creciendo como jugador con una ética de trabajo tremenda. Ha ganado 18 kilos en músculo, mantiene una superioridad física tremenda, ha mejorado en muchos aspectos. Y ese 17 de 19 en tiros libres, en el partido decisivo de la final, lo dice todo. De la fortaleza mental y de la personalidad, el carácter y la seña competitiva de este jugador, que luego además es un tío, para ser una mega estrella de la NBA, bastante humilde. Lógicamente, si empezamos a hablar del debate de quién puede ser el mejor europeo en la historia de la NBA, para eso hay que ganar un anillo. Ante Tocumbo ya lo ha conseguido. ¿Entra ya en ese debate? Sí, sí. Entra en el debate. Y lo gana, ¿no? Casi. Claro, es que ha sido dos veces MVP, mejor jugador de la NBA. Ha sido, como decías, mejor defensor. Ha sido MVP de un partido de las estrellas, que ellos le dan mucha importancia a esto, porque es como ser el mejor en un partido en el que están los mejores. Y luego ha conseguido el título, todo con 26 años. Al menos, si evaluamos rendimiento de un jugador europeo o no estadounidense en la NBA, está ya en el super top, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues hay debates, digamos que los más antiguos pues siguen hablando de Sabonis, de Petrovic, luego gente más moderna pues habla de Nowitzki, por supuesto, de Pau Asol, de Tony Parker, pero los jóvenes están disfrutando de un antetoc un poco que está ahí en el top. Claro, cuando uno consigue esto y de forma tan joven y con los números que tiene, empiezan las comparaciones, ¿no? Y digo con los grandes. Jordan, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, le queda todavía camino, evidentemente, pero si no se tuerce nada va a estar en esa terna. Sí, sí, está en ese grupo, en esa pelea. Fíjate que con más de un MVP y siendo campeón y MVP de las finales, con esa edad solo lo habían sido Jordan y Tim Duncan. En cuanto a actuaciones en una final de la NBA, hay pocas comparaciones, ¿no? Shaquille O'Neal en el 2000, Tim Duncan en el 2003 seguramente, Jordan en el 93, especialmente contra Phoenix, que hizo tres partidos seguidos de 40 puntos. Lebron, por ejemplo, que ha tenido finales también muy impactantes en cuanto a números. Curiosamente, son finales que ha perdido cuando él ha tenido que trabajar más en las finales. Por lo tanto, estamos hablando de un jugador, bueno, pues de ese nivel, ¿no? Jabbar, Chamberlain, está estadísticamente hablando e históricamente hablando con su edad, pues ya codeándose con los mejores. ¿Con qué imagen te quedas de la celebración? Bueno, él se emocionó, por supuesto, porque en ese momento... Habló de Kobe Bryant también. Sí, sí, recordó, bueno, los ánimos y un poco la presión que le metía a Kobe Bryant. Ya has sido MVP, ahora tienes que ser campeón, le decía Kobe Bryant. Pero se le pasa todo por la cabeza. Hay que considerar que los hermanos Antetokounmpo y sus padres vendían relojes de imitación en la calle, en Grecia. Luego, bueno, pues cuando viaja a Estados Unidos, lo hace con sus padres. Su padre fallece de un ataque al corazón con 54 años en Milwaukee. Ha tenido que trabajar muchísimo. Había mucho descreído alrededor. No lo va a conseguir nunca. No tiene buena mano. No sabe tirar. Luego, no lo va a conseguir en Milwaukee. ¿Qué hace renovando con Milwaukee? Tiene que irse a un equipo con otros grandes jugadores. Bueno, él ha ido desmintiendo a todos esos malos agoreros. Y, bueno, se le pasó todo por la cabeza. Se emocionó. Y la ciudad como loca. Es que es una ciudad pequeña, Yago. Es una ciudad que no ha vivido grandes éxitos. Los Packers de fútbol americano, que sí han ganado Super Bowl, pero están 200 kilómetros, creo, a 200 kilómetros de distancia de Milwaukee. En el béisbol no ganan desde los años 50. La Universidad de Market ganó en los años 70. O sea, no habían ganado prácticamente nada en esa ciudad. Y, lógicamente, se volvieron locos. Por suerte, aunque hubo un tiroteo poco después del partido en el centro, pero solo hay tres heridos y parece que no corre peligro su vida. Mira que lo comentábamos ayer, ¿eh? El hecho de estas celebraciones que se le va de las manos a la gente. Bueno, es que hay gente que celebra pegando tiros al aire. Joder. No, vamos. Bueno, para pegar tiros al aire hay que tener armas. Hay que tener pistolas. Claro, claro. Y allí como las reparten como si fuesen fosquitos, pues claro, tiene todo el mundo armas. Hay esa imagen que parece Antetokounmpo, el padre de la novia, repartiendo puros adiestro y siniestro. Esto ya es casi como una tradición, ¿no? Sí, es tradición que, bueno, Jordan impulsó sobremanera. Y luego algunos lo han seguido, ¿no? Sobre todo en la época de Miami, los Heat, LeBron y, bueno, pues ahora Antetokounmpo. Lo que pasa es que él trató en sala de prensa de empezar a fumar uno y se nota que no ha fumado en su vida, ¿no? Entonces le supo mal y se lo quitó enseguida de la boca. Es que te digo una cosa, hay que ser muy fumador para fumar puros, ¿eh? Yo alguna vez en alguna boda he hecho el canelo también. Te llega por aquí y dices, bueno, tal, no sé qué, y te agarras un globo del 15 y dices, el puro que se le acabe otro que yo con esto me llega. ¿Tiene cinco añitos de contrato Antetokounmpo con los Vax? Imagino que de momento cambios no se presentan a ningún tipo. Mira, sabes que lo de Las Vegas y los pronósticos nunca para porque la gente apuesta continuamente. Entonces ya hoy han dicho que para la temporada 21-22 el máximo favorito es Brooklyn y luego estarían Lakers y Milwaukee Bucks por detrás, ¿no? Milwaukee tiene que resolver dos asuntos principales, dos jugadores que han sido protagonistas, P.J. Tucker titular y Bobby Portis, que hizo un fantástico partido anoche, 16 puntos. Esto se acaba en contrato y tienen que resolver si lo renuevan o no, pero los importantes, es decir, Antetokounmpo, Middleton y Holiday tienen varios años por delante. Por lo tanto, el grupo está totalmente asegurado, consolidado el equipo y volverá a ser aspirante en los próximos años. Los grandes grandes tienen que acabar algún día los Lakers, ¿no? Bueno, ese es el tópico y fíjate que Magic Johnson nada más acaba. Yo es que soy muy tópico. Sí, pero mira, nada más acabar el partido Magic Johnson puso un tuit dando a entender como que Chris Paul se tenía que ir a los Lakers con LeBron James y con Anthony Davis. Y, bueno, pues mucha gente se lo criticó. Dijo, bueno, deja que llore su pena con Phoenix Sands, que celebren los Vags y ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que Phoenix va a hacer todo lo posible por renovar a Chris Paul, que ha estado fantástico con 34, 35 y 36 años. Y ayer en rueda de prensa le dieron a entender algo así como que si se iba a retirar. Y él dijo, pero ¿cómo me voy a retirar? Claro. En fin. Ahora huérfano de NBA a tope con los Juegos, ¿no? Eso es. Estaremos en la serie, retransmitiendo los partidos de España y muy pendientes de lo que pueda pasar con los Juegos, con la selección española y con esa selección de Estados Unidos. Ayer también hablábamos de Zach Lavin, que se va a incorporar ya a la selección después de haber estado apartado en ese protocolo anti-COVID. Y, bueno, ya estarán en Tokio, me imagino. Sabes que había preparado un avión en Milwaukee para nada más acabar el partido si ganaban los Vags, que se montaran Ru Holiday, Middleton y Devin Booker y fueran directo a Tokio. Un avión pagado, por supuesto, por la Federación Estadounidense. Vamos, que iba con Milwaukee a muerte. Decía, no esperamos más que se solucione esto ya y esos tres echando leches para allá. Gracias, Antonio. Un abrazo. Un placer. Un abrazo. José Antonio Duro, ¿qué tal? Buenas noches.